Cuando las quemaduras son intermedias, se puede controlar con un manejo doble. Utiliza la piel artificial, se le hace su cambio y se va beneficiando de la láser terapia. Pero cuando las quemaduras son profundas y el paciente está incluso en unidad de cuidados intensivos, se difiere para cuando esté en mejores condiciones el paciente más estable y la piel artificial va protegiendo de que no ingresen microorganismos, así el paciente no se contamina y por dentro van regenerando o la capa más profunda o va protegiendo a que no tenga mayor contaminación.